Ok. ¿Quién me puede decir qué es una computadora? De sus propias palabras, dígame, ¿qué es una computadora? ¿Quién me dice? Es un medio. No me gusta información de internet. Quiero sus propias palabras. No me gusta nada de internet. A ver, Eduardo. Bueno, con todas las palabras puedo decir que una computadora es un medio o una máquina que nosotros usamos para emplear nuestros diversos trabajos, ya sean... No, 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 no. Me está buscando información de internet. Yo quiero que vos, vos, vos me digas qué pensás vos que es una computadora. De tus propias palabras. Que vos me digas. Yo creo que es esta cosa. Quiero que lo razonen que me digan ustedes personalmente. Yo creo que es esto. A ver, fíjense. Es un medio de trabajo o un dispositivo en el cual nosotros aprendemos. ¿Aprendemos? Y estudiamos, profesor. Ok. ¿Ajá, Eduardo? A ver, es un medio de ayuda, pues es un medio de ayuda. Bueno, a ver, Eduardo. ¿Tenías la palabra? Pero si yo le había dicho que es un equipo con el cual nosotros usamos para trabajar diversos, ya sean diferentes tareas. Eso es lo que yo le quería decir, pero usted me dijo que no, que lo estaba colocando en internet. Bueno, bueno. Hasley. No sé si se escucha bien, hija. Es una máquina donde podemos hacer tareas, guardar fotos, películas, música. Ajá. A ver, sigue, Jorge Luis. Me escucho, profe. Sigue, sigue. Sigue, Jorge Luis. Entonces, está bueno. ¿Sí? Está bueno, entonces. Hola, profesor. Es un dispositivo que no facilita el trabajo en casa. No facilita el trabajo en casa. Ajá. ¿Qué más? Bueno. Tenía la mano Brisa. Dígame, Brisa. Después sigue, Dayana. La computadora es un dispositivo que puede ser móvil o puede ser de escritorio, el cual nos facilita muchas tareas, ya sea para guardar distintos tipos de documentos o realizar distintos tipos de trabajo de manera más fácil y más organizada. Ok. Dayana. Es un medio de comunicación, el cual se ocupa tanto para trabajo, tarea, etc. Ok. Bueno, lo que me están diciendo son información válida, ¿verdad? No les digo que no. Pero desde ahorita ustedes tienen que empezar a ver el mundo de la informática, ¿verdad? De otra manera. No simplemente como un medio de entretenimiento o un medio de trabajo en sí. Si no vi esto de manera de cómo realmente funciona, cuáles son sus características principales en la cual esta me ayuda a trabajar. O sea, no simplemente el hecho de que la ocupo para trabajar. No. Sino qué procesos realiza esta computadora para que me permita a mí, ¿verdad? O me facilite a mí el modo de trabajo, ¿verdad? Este... Voy a ver si tengo acá el... No lo tengo. Bueno. Vamos a ver. No voy a hacer el miedo de él. Vamos a ver acá. Nosotros... Ven ahí el Paint, ¿verdad? Se ve negro, profe. A ver si te carga... Ok. Ahora sí. Muy bien. Nosotros conocemos o bien sabemos que la computadora es un instrumento electrónico, ¿verdad? En el cual este me facilita a mí el proceso de información. Lo vemos así. Proceso de información. Entonces, en la computadora, al procesar la información, obtiene resultados, ¿verdad? ¿Cómo realmente obtienes los resultados? ¿A qué me refiero con obtener resultados? ¿Verdad? Vamos a especificar eso. Más temprano, por favor, Adriana. Ahora la vamos a llamar. Entonces, ¿verdad? La computadora la vamos a visualizar como un elemento conjunto. Por ejemplo, tenemos acá... Vamos a suponer que esta es la computadora. La computadora contiene unos subprocesos, ¿verdad? Que estos subprocesos nosotros los conocemos como programas. ¿Verdad? Programas. Estos programas facilitan lo que viene siendo la ejecución de procesos. ¿Verdad? Con la cual, con estos programas, nosotros nos auxiliamos de tal modo que lo que yo realice en la computadora, se me sea mucho más fácil de trabajar. Muy bien. Entonces, estos datos o esta información se introducen a la computadora por la entrada o lo que nosotros conocemos como input. Ya. Input. Cuando hablo de input. Bueno, vamos a poner aquí la flechita. La vamos a poner aquí en rojo. Tenemos una... A ver, lo vamos a poner aquí a la derecha. Entonces, aquí tenemos el input. El input, ¿verdad? Ya. En el cual me está diciendo que es una entrada de datos, una entrada de información. Ya. Información. Ahora, esta información es la que la computadora administra para trabajar con el programa. Al trabajar con el programa, esta realiza una salida de datos. Ya. Ya. Que es el dato procesado. Lo vamos a poner de otro color, ¿verdad? Que viene siendo ya el dato procesado. O bien, ya la salida. O lo que nosotros conocemos como output. Ya. Que es la salida de datos, ¿verdad? O bien, lo vemos como los datos procesados. Ahora. ¿Qué es lo que pasó acá? No simplemente entró y ya con esa entrada ya salió de un solo. No. Hubieron procesos, ¿verdad? Hubieron procesos que al uno ingresar la información que va a utilizar en el programa. Este programa con esa información realiza sus respectivos procesos. Y al realizar esos procesos ya sale, ¿verdad? O este proceso genera una salida de datos. Que son los datos procesados. Este es el modo en el que nosotros tenemos que visualizar una computadora. Ya. Ahora. Una definición textual que podemos darle es que la computadora se considera como una unidad. Oigan bien. Una unidad en la que se ponen ciertos datos. ¿Verdad? O lo que conocemos como el input, que es la entrada de datos. A su vez, procesa estos datos y produce unos datos de salida. O lo que nosotros conocemos como output. Ahora. Los datos de entrada y los datos de salida pueden ser realmente cualquier cosa. Ya. Puede ser un texto. Puede ser dibujo. Pueden ser sonidos, etc. Pero todo esto. ¿Cómo se realizó correctamente? ¿Cómo se realizó correctamente? Simplemente es porque de la información que entró a la computadora. ¿Verdad? Esta información entra. A ver. Lo vamos a poner un poquito más grueso para que lo miren. ¿Verdad? Esa información que entra a la computadora. pasa un programa, ¿Verdad? Ese programa realiza un proceso. Y de ahí. Viene al. La salida, ¿Verdad? Que es el que genera, ¿Verdad? La información de salida. Entonces. Esa conversión es la que realiza la computadora. ¿Verdad? Entonces. Eh. Podemos decir que es un sistema sencillo de comunicación. Ya. Que una persona con la computadora. Es un sistema de comunicación. Porque ustedes al realizar algo. ¿Verdad? Están procesando. Teniendo otra salida. Incluso ahorita. Ahorita que estoy haciendo uso del Paint. Yo estoy utilizando. El mouse. Para tener. O dibujar. Estos elementos. ¿Cuál es el programa que estoy usando? Paint. Paint está procesando. Todo lo que yo voy armando. Para hacerlo una ilustración. Y al final. Puedo obtener. Mi dato procesado. ¿Cuál es mi dato procesado? Cuando yo vengo aquí. Y guardo mi imagen. Le doy aquí. Y lo quiero guardar. ¿Verdad? Y lo pongo aquí a guardar. Entonces. Ya tengo mi dato procesado. Que es la imagen que ya tengo acá. Esta imagen que está aquí. Es el dato de salida. Ya que es el. El proceso. Ya. Finalizado. En el cual. Él ya hizo su función. Y ya generó. El dato de salida. Entonces. Ese es el modo. En que nosotros. Tenemos que visualizar. O. Dar. Darnos a entender. Qué es una computadora. Entonces. Aquí ya está. Lo que viene siendo. El dibujo que realizamos. ¿Verdad? Aquí está. Ahí está. El dibujo que realizamos. En el programa. Entonces. Ahí. Eso es. Lo que nosotros. Hicimos. En el programa. Y. De un solo. Ya nos generó. Mi dato de salida. Entonces. Así es. Como nosotros. Vamos a tomar en cuenta. Una computadora. Ya. Ahora. estamos hablando sobre la comunicación entre la persona y la computadora ya la comunicación entre nosotros y la computadora es por medio del teclado y del mouse en el cual nosotros le damos instrucciones a la computadora para que éste realiza ésta realice tantos procesos nosotros necesitamos hacer y estos procesos nosotros los administramos utilizando el mouse o el ratón ya igualmente el monitor para este hace presencia aquí porque por medio del monitor nosotros visualizamos esos procesos que nosotros vamos realizando verdad o actualmente verdad existen sin números de elementos por las que comunican al usuario a la persona con la computadora puede ser un escáner puede ser un teclado midi la puede ser una computadora un altavoz un micrófono etcétera incluso ya el internet y ahí ya estoy abriendo la apertura a un modo de comunicación mucho más amplio porque por medio de internet a través de la computadora no puedo comunicar hasta con otra persona como lo estoy haciendo ahorita con ustedes ya está haciendo uso de la computadora y del internet para hacer una comunicación directa con usted no se están saliendo de la clase muchachos muy bien ahora cuando hablamos de computadoras hablamos de componentes físicos y componentes no físicos cuáles son los componentes físicos y me dice cuáles son los componentes físicos la ram la tarjeta de vídeo tarjeta de vídeo bueno vamos a ver aquí vamos a poner aquí vamos a hacer la división verdad componentes físicos entonces dicen ahí la ram la tarjeta de vídeo bueno estamos bien ahí el ventilador disco duro disco duro ajá perfecto entonces estos componentes físicos son los que nosotros tenemos referente verdad entonces el componente físico es lo que nosotros conocemos como hardware hardware ya el hardware que es lo que nosotros podemos tocar es lo tangible entonces dijeron ahí que teníamos el dijeron memoria ram verdad memoria ram dijeron también ahí disco duro dijeron ahí tarjeta de vídeo también estamos bien que más dijeron ahí el ventilador el cable de datos el cable de datos bueno el cable SAT sería el cable SAT ajá la fuente de poder perfecto y la batería no bueno la batería viene siendo un componente externo pero sí sigue siendo hardware porque lo podemos tocar porque se puede tocar entonces aquí están los componentes físicos verdad ahora cuando hablamos de componentes no físicos aquí vamos a entrar en detalle componentes no físicos ¿cuáles son esos componentes no físicos? ¿qué me especifica a mí que el componente no sea físico? exacto es lo que nosotros conocemos como software 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 es lo que nosotros conocemos como software es lo que no podemos tocar aquí vienen ya otros aspectos que vienen entrando acá fácil viene entrando lo que viene siendo el BIOS el CD-ROM no el CD-ROM ya viene siendo un hardware Cortana profesor Cortana si Cortana es un programa entonces aquí entra Cortana también ya igualmente el sistema operativo el sistema operativo está ahí pero no se puede tocar entonces el sistema operativo viene siendo un software ya ¿qué más tenemos aquí? programas ya eso son aplicaciones sí, o sea, programas, aplicaciones, es lo mismo aplicaciones de escritorio profesor sí, son los programas son los programas que están ahí muy bien entonces ahí tenemos la la instrucción ¿verdad? entonces cuando hablamos de componente físico ¿verdad? son los componentes que utilizan la entrada y salida ya y es lo que denominamos como hardware ahora el conjunto de instrucciones oigan bien acá el conjunto de instrucciones hay que vayan tomando en cuenta estas palabras ¿verdad? el conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora se denomina programa ¿cómo se llaman las instrucciones? ¿cómo se denomina? programa programa las instrucciones entonces ahí las instrucciones que hacen funcionar a la computadora se denomina programa ¿ya? este programa se encuentra almacenado en la memoria ¿ya? entonces lo no físico vamos aquí a lo interesante lo no físico está alojado en lo físico ¿verdad? que es lo que tenemos acá vamos a ver más aquí ahora el software se encuentra dentro del ¿dentro del qué? hardware exacto ¿verdad? el software se encuentra dentro del hardware ¿ya? de tal modo que hay una intercomunicación en el cual por medio del componente físico por medio del hardware entra el dato al software para el software generar el la salida ¿verdad? la salida que lo que vemos aquí el output entonces esa intercomunicación es lo que nosotros conocemos como computadora ¿ya? ya no es simplemente un medio de trabajo sino que es un sistema de intercomunicación entre hardware y software de tal modo que los datos de entrada o los datos la información que yo administro a la computadora me genera una información de salida ya no es simplemente un medio de comunicación ya no es simplemente un medio de entretenimiento sino es un sistema de comunicación muy bien ahora hay que tener en cuenta esto ¿verdad? a como está el programa ¿verdad? también existe otro elemento las personas que hacen estos programas ¿cómo se llaman? programadores programadores de ahí la palabra ¿verdad? programadores entonces ahí viene ¿verdad? las personas que realizan los programas son los programadores programadores tenemos la 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 introducción básica de lo que es un programador entonces decimos aquí programador ¿qué es un programador? persona que realiza programas fácil y sencillo ya es una 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 definición cerrada ese es un programador es una persona que realiza programas ya y entonces ese conjunto de programas escritos para una computadora se llama software que es lo que vemos aquí ¿verdad? entonces el programador realiza programas y el conjunto de programas realiza el software muy bien entonces todo este conjunto ¿verdad? es el software tanto el sistema operativo ¿verdad? porque el sistema operativo prácticamente es un programa dentro del sistema operativo existen subprogramas que son los programas de aplicaciones ¿verdad? como dijeron ahí los programas de escritorio Cortana Cortana es un viene siendo un un programa ¿verdad? con inteligencia artificial en el cual no es un micrófono ¿ah? nada que si no era su micrófono es de Cortana no Cortana es un es una inteligencia artificial yo de aquí buenos días buenos días ¿cómo estás? muy bien bien gracias por preguntar entonces todos estos elementos ¿verdad? ¿verdad? son programas es un programa realizado que contiene inteligencia artificial no vamos a entrar en detalle que es una inteligencia artificial porque no le quiero volar la cabeza pero sigue siendo la misma dinámica que es un programa ¿ya? porque todo este es un sistema ¿verdad? con un montón de instrucciones ¿verdad? que es lo que miramos ahí un control un conjunto de instrucciones ¿verdad? que hacen funcionar ese sistema que es cortana entonces ahí viene lo que es programa entonces ok entonces ahí tenemos que es programador y que es programa programa ¿qué era programa? dije yo a ver a ver si se acuerdan lo que acabamos de decir función de la pues el conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora conjunto de instrucciones que hacen funcionar a la computadora bueno están poniendo atención muchachos ok entonces ahí ya lo tenemos ¿verdad? muy bien entonces aquí tenemos ya la parte contextual de que es una computadora ¿cómo se divide ¿verdad? el hardware de una computadora aquí ya lo estábamos viendo miren acá todo esto es cómo se divide el hardware de una computadora ¿verdad? pero lo vamos a ver de un modo más este explícito ya no simplemente este es tal cosa ya sino saber este es tal cosa ¿verdad? esto es que funciona con tal vamos a ver qué es eso cualquier computadora está organizada ¿verdad? con varios elementos primero es la unidad de procesamiento central ¿verdad? o lo que nosotros conocemos como a ver ¿quién me dice? ¿cómo se conoce? la unidad de procesamiento central 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 como era creo que era así o la unidad de procesamiento central lo vamos a poner aquí en español de un solo porque no me acuerdo muy que escribir unidad de procesamiento central ya entonces ahí está el primer componente físico el CPU ya ustedes dicen CPU a la caja pero no la caja no es el CPU el CPU es lo que nosotros conocemos como el ¿quién me dice? la unidad de procesamiento central no, 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 no ese es el nombre que recibe pero el el hardware en sí ¿cómo se llama? la tarjeta RAM no, la tarjeta RAM no es el proceso cinco duros procesador procesador es el cerebro central de la computadora ya este se conforma de tantos núcleos ¿verdad? en el cual este es el que recibe ¿verdad? todas las instrucciones en la cual le va a decir con esto hace tal cosa y de esta cosa que hiciste hace esto otro entonces ya genera el proceso de salida ¿ya? y después tenemos la unidad aritmética y lógica ¿ya? que es la que nosotros se conoce generalmente como UAL UAL que es unidad aritmética lógica esta es la que contiene todos los procesos matemáticos que utiliza la computadora para realizar sus instrucciones con el procesador ¿verdad? y ¿cómo funciona eso? entonces este todo esto es una también es una intercomunicación que hace que se comunique la memoria la principal con la memoria RAM y el procesador de tal modo que le diga ok este programa necesita tanto de RAM para poder funcionar mira RAM alistate 2 GB porque vas a utilizarlo con este brother entonces la RAM alista sus 2 GB y se los da al programa ok este programa dice el procesador necesita para estar en ejecución aparte de la RAM necesita estar haciendo uso del disco duro entonces le dice el procesador al disco duro mira disco duro déjate libre unos 2 GB ahí para que el programa pueda hacer su babosada entonces el procesador ya el disco duro sabe que por medio de la instrucción que le da el procesador que necesita guardar espacio para que el programa siga en ejecución ya que es lo que pasa cuando ustedes guardan información cuando ustedes guardan una información esta información a donde se va no sé no sé no sé lo primero no lo entendí no pero que fue decime que lo del CPU me perdí a ver el CPU es la unidad de procesamiento central ustedes le dicen CPU a la caja pero la caja en sí no es el CPU el CPU es el procesador el procesador es una tarjeta es un chip a ver lo voy a enseñar acá es un chip ya es un chip es un chip que va en la computadora este es el cerebro ya este procesador es el cerebro a ver abrir la imagen ya entonces este es el cerebro de la computadora el que le va a decir a cada componente hace esto hace lo otro ya está pegada a la pantalla está pegada a la pantalla ya 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 apareció ok entonces ese chip verdad es un procesador en el cual le administra información a una a todos los elementos de la computadora verdad por medio de la de la tarjeta madre verdad que le está diciendo a cada componente que es lo que va a realizar pero como como sabe como realizar eso por medio de la UAL que es la unidad aritmética lógica que es la que contiene todos los procesos matemáticos los cálculos matemáticos que debe realizar el procesador o este procesador este chip para que todos los programas o el mero sistema operativo funcione correctamente entonces ese es el uso el procesador este es el CPU este es el CPU ya ahora sí sí ahora sí gracias profesor ok muy bien entonces continuando verdad con lo que tenemos acá vamos a ver cómo realiza verdad el 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 proceso aquí teníamos lo primero verdad la entrada de datos entra a la computadora realiza los programas y sale la salida ok pero ahora cómo vamos a trabajar bueno hay otro elemento que se llama la unidad de control bien como nosotros lo conocemos como la UC ya que es prácticamente la la tarjeta madre entonces cómo vamos a ver la computadora ahora fácil entonces venimos acá esta es mi computadora verdad esta es mi computadora dentro de la computadora tengo otros dos elementos ya que viene siendo el CPU ya aquí tenemos el CPU en el CPU lo voy a poner en rojo para que se mire en el CPU está todo lo que vimos ahorita verdad es tanto lo que está la unidad de aritmética lógica y la unidad de control lo vamos a poner acá para que se visualice bien la unidad de aritmética lógica y la unidad de control esos dos están dentro del CPU la unidad de aritmética lógica y la unidad de control entonces por medio de esos procesos verdad es cómo trabaja la computadora ahora el segundo elemento es permítanme perdón el segundo elemento es la memoria principal ya que la memoria principal nosotros la podemos conocer como ROM en la memoria principal es donde están cargados qué cosa que está cargado en la memoria principal quién me dice los archivos más grandes va bien va bien va bien pero no exactamente eso o las aplicaciones ajá vas más cerca vas más cerca los programas no todavía todavía no todavía no los archivos a ver en la memoria principal que es el disco duro se encuentra el sistema operativo vamos a poner aquí en el ajá el sistema operativo ya ya puede ya puede ser digamos windows linux puede ser mac puede ser android eso es dependiendo verdad del tipo de sistema operativo que que tenga tu computadora o tu celular ya porque android es un sistema operativo igual tu celular es una computadora creas o no dar a mar si lo podemos hacer más pequeño muy bien entonces eso es el lo que está cargado en la memoria principal dentro del sistema operativo que está el usuario no que se encuentra dentro del sistema operativo ah ya lo habían dicho no 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 todo esto es el archivo ah bueno aquí tenemos archivo programas ahí exacto tenemos archivo y también tenemos programas los programas exacto tenemos los programas en el cual el programa se auxilia de todo lo que ya miramos verdad que se comunica directamente con lo que viene siendo el cpu para trabajar entonces aquí viene lo mismo verdad viene acá lo que viene siendo el cpu el input lo vamos a copiar esto lo vamos a pasar acá y el output lo vamos a ver por acá entonces ahí está cómo va a trabajar o qué es lo que realiza la computadora ya entonces así es cómo funciona la computadora esto es una computadora ya por medio por medio por medio del cpu verdad se realizan los procesos de lógica o por medio de la unidad aritmética lógica la unidad de control trabaja con la memoria principal de tal modo que la información que entra verdad puede utilizar tanto archivo como programa ya utiliza la unidad aritmética lógica la unidad de control del cpu para generar una salida de datos entonces esta es la estructura física miren bien acá es la estructura física de una de una qué computadora de una computadora exacto muy bien entonces ya vieron que es un poquito más extenso visto de este modo con solo decir que es una computadora diga lo copiamos en el cuadro eso por favor ok es que dicen que ya no se graba en la clase entonces le tomamos captura y después lo copiamos bueno yo se la voy a estar subiendo a youtube ah ok pero igualmente vayan copiando porque por pruebitas y algo así ya tengan un respaldo ok gracias muy bien para terminar vamos a ver otro modo de este como decirlo lo chiquito todavía no hemos entrado a ver realmente el concepto físico de cómo está administrado una computadora ya entonces voy a guardar esto y se lo voy a subir al 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 Entonces se los voy a subir a Teams Para que le den una ojeadita Y la otra clase Vamos a darle la Vamos a entrar a lo que viene siendo Ya la estructura física Conceptual de lo que viene siendo la computadora Ya Ok, entonces Les publico esto Para que lo visualicen Ahí le pueden hacer zoom, verdad Y quedaríamos aquí por hoy Igualmente yo les voy a estar subiendo la clase A YouTube Para que la visualicen Estoy dejacken No Heller No Yes No Lo So Si